¿Cómo quieres que te trate? ¿Como Rodrigo? ¿Como Calle Latina? ¿Cómo te identificas más? Como tú quieras, hermano mío. De verdad que me han puesto en mi trayectoria, en mi carrera musical, me han puesto tantos nombres, pero Rodrigo, el Calle, Calle Latina, como te guste, Máster. Qué bueno. Quisiera que nos cuentes un poquito de tu historia, de tu trayectoria, y cómo llegas justamente al nombre Calle Latina. Mira, te comento, bueno, yo soy nacido en Punta Arena, que es el final de Chile, porque hace más o menos 15 años atrás yo estaba comenzando mi carrera, no específicamente en Punta Arena, sino en Temunco, fuera de la región metropolitana, la capital de Chile, y cuando comencé en la música, comencé en el ambiente del hip hop, a través del graffiti, a través de la cultura del hip hop, decidí ponerme este nombre Calle Latina, representando dos aspectos de mi música en ese entonces. Primero, el sonido de la calle y toda la cultura de la calle, que venía a través del hip hop, y a través de la otra parte latina, que tenía que ver con esta explosión mundial que recién estaba comenzando, que tenía que ver con el sonido de gasolina, en los primeros tiempos de Dar Yankee o Dale Don Dale, para el tiempo de Don Omar, por ahí por los inicios del 2000, y yo quise como dejar pragmado esa idea de que mi música tenía que ver con el sonido de la calle, y también tenía que ver con el sonido global que estaba comenzando en ese entonces. Ya han pasado aproximadamente 15 años y sigo manteniendo el nombre ahí, pero firme. Qué interesante la historia de tu nombre, y claro, en esa época, como tú mismo me estás comentando, pues era ese género, ¿no? El reggaetón de sus inicios, que pegaba bastante fuerte, y imagino que esa fue tu escuela en esa época, ¿y se mantiene? ¿O ha habido algún cambio en este trayecto de estos 15 años? Bueno, al inicio creo que comencé mucho más inspirado en todos los exponentes que estaban en ese entonces, como te comentaba, no sé, Darillaki, Don Omar, Wisin Yandel, Rakim Miquemwai, ya con el pasar de los tiempos, la inspiración, lógicamente, pasó a un respeto, en el cual hasta el día de hoy tengo un respeto increíble para ello, pero de alguna manera fui evolucionando, creando esta fusión musical, como te decía, y que ya ha ido tomando forma poco a poco, y que tiene que ver igual con una madurez, durante el tiempo, un respeto con respecto a la música, si bien yo he mantenido un tiempo largo con respecto a la creación musical, en mi país recién este año se está dando a flote que la música urbana o el reggaetón chileno empiece a ser un poco más reconocido en los países cercanos que están, así que creo que aguantamos la misión y ahora ya estamos entregando un contenido auténtico. Y eso te iba a preguntar también el tema del contenido, ¿quién es el inspirador, la letra, quién la pone? ¿Tú mismo, tú eres el productor de tu propio material o la inspiración la recibes de, no sé, tal vez de alguien más? Mira, te comento, inicialmente siempre tuve que hacer las herramientas musicales desde mis manos. Inicialmente yo me produje todo lo que son las instrumentales, hice todas las creaciones de los coros, después me grababa yo mismo en casa y me mezclaba las voces y hasta lo envía a las radios. Hace más o menos cinco años atrás comencé a trabajar con mi equipo de producción que se llama CL Music, que es una compañía que yo desarrollé para poder apoyar a nuevos talentos que venían un poco más abajo que yo y poder darle un empujón hacia arriba. Y dentro de eso nunca he dejado de producir mis músicas, nunca he dejado de componer, nunca he dejado de seguir creando todas mis letras, el 100% de todas mis composiciones, pero sí mejoré toda la parte de la ingeniería en sonido, estoy trabajando con Fonquito que es uno de los mejores ingenieros y para mí el mejor ingeniero urbano chileno. Él me da todo lo que es la grabación vocal, todo lo que es la masterización y bueno, hay un equipo más o menos de 15 personas que hacen que la producción musical tome un cuerpo. Pero sigo siendo yo el creador desde el punto cero hasta el día de hoy. Y justo mi pregunta era por la canción que vamos a estrenar el día de hoy, ¿qué tiempo ya la tiene la canción? Recién hace pocos días, nomás la estrenaste y quisiera que nos hables un poquito de la canción, ¿enamorado o enamorados? Enamorado, enamorado o remix, es un tema hermano que lanzamos hace cuatro años atrás, la primera versión, esta versión 2 que estamos lanzando ahora, es a raíz de que la primera versión le fue tan bien a nivel internacional, me abrió las puertas de nueve países, algunas premiaciones como participación de los billboards o también una pre-nominación a los Grammy, en ese entonces el tema se ha mantenido siempre sonando en mi país y yo siempre sentí que podía haber una posibilidad de que el tema se internacionalizara. Es como esas tincadas o como esos guiños de la vida que te dicen, prueba un poco más con el tema a ver si es tan cierto lo que estás sintiendo. Y claro, efectivamente le dimos esta versión con Rakim, del dueto Rakim Ikenwai, y se ha expandido tremendamente. Bueno, mi país volvió a sonar, la gente lo está tomando esta versión como un tema propio, se abrieron puertas ahora lógicamente en Ecuador, que es algo maravilloso que me tiene muy contento, y España y Argentina se están sumando también. Vamos a abrirla entonces. Enamorados, sí, la segunda canción que tenemos en esta tarde, junto con Calle Latina que pues tiene ya trayectoria y que se está luchando, digamos, en medio de esta pandemia que nos ha tenido pues a todos bastante, pues ahí, no sé, complicados. Vamos entonces a disfrutar de Enamorados con Calle Latina. RKM, Rakim Remax, Calle Latina, Tele Music, Lo tienes todo, para mí eres especial, especial, y yo quiero todo de ti, porque tú eres para mí, para yo quererte tengo mil razones, y yo te entrego el corazón. Enamorado de ti, un año mío te amo, te amo, baby, un año mío te amo, enamorado de ti, un año mío te amo, te amo, baby, Te diré mis intenciones, es vivir mil estaciones, y cuando esté contigo, dedicarte miles canciones, confía el jornal, pa' que te me ilusiones, y de la mía te dedico, te regalo amores, hacer que el amor me bota como a ti te gusta, sin ir mis visiones más, sin hacer preguntas, que bien se siente cuando estamos solos, y que nuestras almas siempre estén juntas, en el tema de mi cama, mamá que bien se siente, que bien se siente, mi buen enamorado de todo por ti, todo por ti, y por eso es que siempre vives en mi mente, y mi corazón te lo regalo a ti, en el tema de mí, en el tema de mi cama, y el poder업 de tech le gusta, dejarla suerte, y seguimiento de tu dinero, y que bien se siente de mi cama, también. En el tema de mi cama... En... Le馳as soltoño... Y aunque te quiera borrar yo sigo enamorado Y sigo ilusionado En ver tu carita una vez más Nadie sabe darme lo que me das Vamos a retorcer el tiempo atrás Quiero hacértelo para recordar que soy Adicto a tus besos, tus caricias, esa cara preciosa Y nunca te alejes de mi vida, haré la luz más hermosa Adicto a tus besos, tus caricias, esa cara preciosa Y nunca te alejes de mi vida, haré la luz más hermosa En amor, enamorado Así estamos disfrutando en esta tarde con Rodrigo Campos Calle Latina, se lo conoce artísticamente Desde Santiago de Chile Cuéntanos mi querido Rodrigo ¿Cómo está el tema de la producción? ¿Este single es parte de algún álbum? ¿O solamente esta canción es la que estás haciéndole así en remix? Sí, bueno, el tema original pertenece al álbum de Aventus Que fue un disco que me firmó acá en Chile, Chilevisión Música Que eran en ese entonces los administradores del Festival de Viña El tema este, bueno, ahora no corresponde a ningún disco formalmente Tengo algunas ideas de incluirlo Pero ya ahora actualmente estamos desarrollando un nuevo disco Que se llama Level Que tiene 12 temas Y que lógicamente viene un poco a refrescar Es este último contenido que acabo de entregar para la gente Como para cerrar un ciclo y decirle Venimos con nueva y mejor música Y vamos a estar pendientes Y eso te iba a preguntar En medio de esta emergencia En esta pandemia Me imagino que igual allá en Chile Pues ahí complicado Pero trabajando Produciendo Y eso quisiera que nos cuentes Qué nuevo material Y en qué tiempo más o menos Vamos a escuchar más de ti Bueno, te comento también Y a la gente Que vamos a estar lanzando un tema Después de este ciclo enamorado Yo creo que en un mes, un mes y medio más Vamos a estar lanzando un nuevo tema Que tiene más o menos el mismo corte de enamorado Que es como romántico, bailable Y después consecutivamente A través de mi canal de YouTube Que me lo pueden buscar como Arroba el Calle Latina Ahí vamos a estar lanzando cada un mes Un mes y medio Un nuevo tema Parte del disco Level Que vamos a estar estrenando Aproximadamente a fines de este año O a principios del 2021 Que ya venía trabajado Durante todo este año Y que gracias a Dios Alcanzamos un poquito Antes de la pandemia A grabar todo lo que son las poses Y ya estábamos en proceso De masterización y mezcla Qué importante Lo que tú comentas Que no te has quedado No te has quedado ahí Digamos de brazos cruzados Como todos los artistas Siguen trabajando Siguen buscando la manera De salir adelante Y eso es muy importante Tema de gira Pues tiene planeado No sé Ya al salir de toda esta emergencia Pues visitarnos de acá A Ecuador Fijo 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 Algo que he estado conversando Muchísimo Y que me alegra un montón Porque los productores locales Se han interesado harto Por mi música Por mi contenido Estamos desarrollando Un concierto virtual Inicialmente para este año Que queremos expandir también No solamente a nuestro territorio Sino también a Ecuador Que como te digo Ya me dan ganas De ir a probar Un ceviche exquisito A apenas abre la frontera Uno de los primeros viajes Que voy a hacer hermano A ser Ecuador Tengo viaje a Estados Unidos Y tengo Europa Puerto Rico Y pero primero Primero que Que todos esos lugares Voy a avanzar a Ecuador Fijo Que sea unos 10 días A probar A conocer Disfrutar A ver 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 Como les comento Ecuador Me ha encantado Que lindo Escucharte Mi querido Rodrigo Y estaremos aquí Pendientes Esperándote Y pues si es que Uno de los sitios Desde acá El Valle de los Chillos Angolquí Estaremos gustosos De recibirte aquí en la estación Y poder conocerte Y que todos nuestros amigos También te conozcan Y sepan más de ti Ya para despedirnos Mi querido Rodrigo Quisiera que nos dejes Del último mensaje Y ya sabes que igual Las puertas de la radio Siempre estarán abiertas Para ti Bueno muchas gracias A la radio Igual a toda la gente De Radio Eco A todo Ecuador Invitar igual a la gente Que me pueda seguir En las redes sociales En mi Instagram En Twitter En Facebook Y en Youtube Como Arroba El Calle Latina Tengo un nombre exótico Un poco distinto Así que Creo que van a encontrar Pocos con mi nombre Y si tienen dudas Pueden buscar En mi Instagram Que está Verificado Con el click azul Como Arroba El Calle Latina Bueno E invitar a la gente Que siga pidiendo este tema Que acaba de sonar En la radio Que lo hagan suyo Que lo hagan parte Porque prontito Vamos a estar allá En la ciudad Cantándolo en vivo Sacándolo mil fotos Y compartiendo con todos ustedes Y te vamos a estar esperando Mi querido Rodrigo Te agradezco otra vez Por tu tiempo Y sobre todo Por haber compartido Con nosotros Este estreno De tu canción Enamorado De serte lo mejor Y vamos a dejarles Todavía Un poquito más De tu material Porque hay bastante Bastante música tuya En Youtube Y te quiero felicitar Por aquello Sigue adelante Y Dios mediante Nos veremos muy pronto Muchas gracias Mi hermano Gran abrazo Y muchas bendiciones Sigan disfrutando De la vida Que a pesar del encierro Tenemos que siempre Agradecer Porque tenemos un aire Un sol Que sigue saliendo Y es gratuito Y todavía no se daña Nos vemos Volvemos Cuídate Chao Amén Gracias Chao Hola